Tocamos en la cuneta este que se llama ñorquino, la chuchufa, la fichurica, no solamente musicalmente, sino como decimos que actualmente se dice que estamos en la interculturalidad. Nosotros los mapuches ya estamos mucho tiempo con esa famosa palabra interculturalidad porque con esto nosotros lo intercomunicamos con nuestros ancestros de antes de lo que fueron los formadores de los saberes de este gran continente llamado América. Por eso que lo hice con este instrumento. No solamente lo tocamos por eso, sino que a base de este instrumento, a base de nuestro hablar, de nuestro cantar, estamos comunicados con los primeros seres vivientes de este gran territorio de América y como en todo el mundo existimos los pobres originarios, entonces quiero simplemente cantar dos canciones. La primera va a ser de buen tallir, la que con tanta fuerza, con tanto no buen lo hacía. Nosotros recordamos a la hermana Aimé Paine, una de las máximas representantes del campo de la cultura mapuche y después como me conocen, fele, fele. ¡Vamos! 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 Música 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 Música